Bueno, con el permiso de don Pedro Jiménez, tenemos que atender, como debe ser, buen caballero, la presencia de Juliana Ramón. Juliana Ramón es la directora de Pro Usuario. Poca gente sabe que es Pro Usuario en la República Dominicana. Es el órgano que la subintendencia de banco sirve de defensor a los usuarios del sistema financiero de la República Dominicana, al sistema bancario, a los usuarios del sistema bancario en la República Dominicana. Bienvenida, señorita Ramón, directora de Pro Usuario, Juliana. Muchísimas gracias. Un placer para todo el equipo tenerla en este espacio. Igual para mí es un placer acompañarles y poder aprovechar el espacio que nos brindan para precisamente atacar ese punto que con mucha certeza señala Ángel y es esa necesaria difusión del trabajo que estamos haciendo desde Pro Usuario y en qué consiste la misión de Pro Usuario. Como señala Ángel, Pro Usuario es una dependencia de la superintendencia de bancos que está creada en virtud de una resolución de la Junta Monetaria para escuchar, orientar y respaldar al usuario de los servicios financieros. Nuestra misión básicamente es garantizar los derechos de los usuarios, impulsar su empoderamiento a través del conocimiento de sus derechos y de sus deberes, claro está, y con eso pues a contribuir con la construcción de un entorno financiero más sano, armonioso y equilibrado. Básicamente lo que queremos es que Pro Usuario sea como un órgano conciliador, accesible, ¿verdad?, y transparente, y que se conozca y se conozca por su eficiencia y el entendimiento de su rol como orientador y derechos de los usuarios. Doña, doña, no sé si decirle doña, porque usted se ve bastante rosa. No, 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 no tiene cara de doña por ningún lado. Aquí el doña es descasado, ¿verdad? Entonces casada con dosis, pero yo no lo veo. Doña, doña, no está aquí, obvio. Doña Yuliana, mire, yo sé que eso está en Unicentro Plaza, ¿no? Correcto. Creo que está ahí todavía. Yo en una ocasión, hace un buen tiempo, utilicé los servicios. He escuchado de personas que con respecto a temas de tarjeta de crédito se le acercan a Pro Usuario. ¿Cuáles son los servicios específicos para la ciudadanía que pueden ofrecer en Pro Usuario? ¿Qué puede ir a obtener un usuario de un servicio bancario? Pues en Pro Usuario tenemos, le decimos, tres especies de pilares de servicios. Escuchamos a los usuarios, en ese sentido le orientamos y le otorgamos información. Respaldamos al usuario porque recibimos sus denuncias y sus reclamaciones. Esas son las que surgen dentro de la relación de los usuarios con las entidades de intermediación financiera. Y también les orientamos respondiéndoles sus consultas sobre informaciones financieras. Aquí dentro de la oficina tenemos acceso para los usuarios a que tengan acceso a sus informaciones financieras. Por ejemplo, en caso del fallecimiento de un familiar, es posible que las familias necesiten saber dónde tenían productos financieros. Y desde la oficina nosotros aquí consolidamos toda esa información para el usuario y se le presenta a los sucesores. También la superintendencia consolida una especie de buro de crédito o historial de crédito, única y exclusivamente con relación a los temas dentro del sector financiero. Y esa base de datos también es la posición del usuario que puede acercarse a nuestras oficinas a acceder a esos servicios. En nuestra web, que es www.prousuario.gov.do, también hemos incluido herramientas adicionales como es una consulta para poder confirmar si tienes ahorros en cuentas inactivas o abandonadas dentro del sistema. Eso a veces pasa que abrimos una cuenta y nos descuidamos, nos olvidamos. Y esas cuentas pues tienen unos plazos específicos para mantenerse dentro de la entidad y pasar luego al Banco Central. Y todo eso lo estamos consolidando dentro de nuestra página web. Hemos venido trabajando desde agosto en esta gestión que está liderada por el superintendente Alejandro Fernández. Es pues precisamente ampliar nuestros canales de acceso para asegurarnos que todos los dominicanos y las dominicanas tengan acceso a la propuesta de valor que estamos construyendo desde ProUsuario. Un abrazo desde W. Adelante, Pedro. Alejandro Fernández Wilfer. Adelante, Pedro. A mí me gustaría saber, porque es importante, cuántas personas utilizan herramientas, porque a veces la gente, digo que este sea el caso, pero hay usuarios que se resisten a ir a buscar ayuda porque entienden que esa ayuda no va a llegar o no llega o no ha sido efectivo. Es decir, cuántos servicios mensuales, diarios, no sé, ustedes están dando a la ciudadanía y la respuesta que está dándole, es decir, los problemas, cuántos se han resuelto. Me gustaría saber de esos datos si es posible. Es una excelente pregunta, César. Nosotros desde el 17 de agosto al 30 de enero hemos contabilizado más de 25 mil contactos con usuarios. Eso es decir, más de 25 mil llamadas o visitas a nuestras oficinas en lo que llevamos de gestión. En ese mismo sentido, hemos recibido unas 1.295 cuestiones que están en proceso de revisión, algunas ya respondidas. Y para responderte un poco sobre cuál es la suerte que corren las reclamaciones, puedo confirmarte que en la trayectoria de la oficina, más del 50%, casi un 51, 52% de las decisiones que se toman dentro de la oficina son favorables al usuario. Precisamente esta iniciativa de salir, estar en los medios y compartir un poco sobre qué hace pro usuario, precisamente lo que busca atacar es eso que comenta César, de que a pesar de que hay muchas, o sea, en adición de que hay muchas personas que no saben que este servicio está disponible, pues también tenemos que luchar un poco contra esa percepción de que reclamar no siempre tiene un resultado favorable y pues que las personas se desgastan en los intentos. Ahí nosotros queremos, pues, motivarles al usuario a que esté consciente de cuáles son los derechos que le acompañan, cuáles son los deberes que debe de cumplir, ¿verdad?, para poder exigir esos derechos y que en la medida en la que sienta que esos derechos son vulnerados, pues estamos a la disposición. De manera muy interesante, Sara, tu pregunta, también tengo que añadirle que si bien esos números, ¿verdad?, nos enorgullecen mucho porque marcan sin duda un aumento de los contactos en la oficina desde que hemos estado empleando esfuerzo para ampliar precisamente todos nuestros canales de atención, pues todavía no están ni cerca de lo que nosotros queremos tener. La verdad es que desde la superintendencia nosotros vemos la gestión que se está haciendo desde el preusuario, pues como una expresión adicional, más de cómo la superintendencia de banco se hace relevante para los dominicanos. Y a través del servicio que damos en esta oficina, sin duda vamos a contribuir, añadir valor. Bueno, esa respuesta que le das a César sustenta entonces el lema de tu, de, de prousuario, el tema que ustedes han establecido, escucharte, orientarte, respaldarte. Si esos números son ciertos, yo creo que ustedes han ido mejorando la conectividad con la gente porque había un déficit nosotros que tenemos años en estos programas. La verdad que nosotros tenemos que intentar la gente desde aquí, si les mire, llame a prousuario, vaya a prousuario, contacte a prousuario, que eso se lo resuelven allá. Porque los bancos, los bancos, en ocasiones a la gente, yo no voy a decir que los engañen, pero, pero hay déficit y situaciones que se les genera a los usuarios que ellos no encuentran cómo tener una respuesta desde el banco a través de un intermediario. Yo quiero hacerle una pregunta. Espera un momentico. Te escucho, te escucho, Virgilio. Bueno, pero le comento un poco a Ángel y Virgilio luego te escucho. Ese eslogan que comentas no es casual. Esa idea de orientar y respaldar sigue incluso la filosofía de la construcción del usuario que queremos llegar. Nosotros estamos apostando al empoderamiento del usuario financiero. Estamos apostando a una, a un servicio brindado desde prousuario que en un primer término le dé al usuario información útil, que le comparta herramientas, que les deje en una mejor posición para poder reclamar sus derechos. De esta visión del usuario víctima al usuario empoderado, que también sabe cuándo exigir sus derechos sin dejar de lado la necesaria actividad de respaldo que tenemos que asumir como oficina para poder intervenir en aquellos casos. En que haya distorsiones en el sistema, en el que las asimetrías de información entre las entidades de intermediación financiera y el usuario, pues dejen al usuario en desventaja. Desde la oficina, evidentemente, nosotros trabajamos apegados a las normativas y a las leyes y por lo tanto queremos y debemos ser y somos un órgano imparcial conciliador para garantizar los derechos de los usuarios. Hay una serie. Virgilio, tenemos, perdón, a Virgilio lo cortamos. Yo quiero hacer, gracias, gracias a Juliana, gracias a Pedro. Mira, algo importante que yo quiero preguntar y eso se lo pregunta a todos los usuarios. Mira, personas que tienen problemas de deuda en banco, que le han saldado y se ven afectados por sus reportes de crédito. ¿Qué deben hacer? ¿En qué lo pueden ayudar en prousuario? Ok. Lo primero que tenemos que entender es qué es este tutorial de crédito y cómo se impacta cuando nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones. Porque así como me escuchan mucho enfatizar de los derechos de los usuarios, también tengo que hacer mucho énfasis en los deberes de los usuarios. Y dentro de las cosas que como usuarios de los servicios financieros tenemos que hacer está utilizar los productos de la forma contratada y, en consecuencia, cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, pagar los compromisos que asumimos con las entidades de intermediación financiera es parte de nuestros deberes como usuarios. Dicho eso, entendemos que hay situaciones y que, desafortunadamente, los usuarios pueden, en algunas ocasiones, no estar en cumplimiento con esas obligaciones. ¿Qué pasa? El sistema necesita necesariamente algún tipo de registro que le da a evaluar el comportamiento de los usuarios. Hace unos años, cuando yo no era una dueña, en el sistema, básicamente, la forma en la que se accedía a los créditos era porque la entidad de intermediación financiera tenía unos departamentos específicos que se encargaban de llamar por teléfono, banco entre banco, a decir, Ángel, tú le has prestado a Juliana, ¿cómo se portó? ¿Te devolvió el dinero? ¿No te devolvió el dinero? Y en esa práctica, pues, se perdía mucha oportunidad de acceso al crédito. Hoy en día, con lo que se ha construido desde las sociedades de información crediticia, las entidades de intermediación financiera tienen acceso a información sistematizada que le permite evaluar de manera adecuada si una persona califica o no para un crédito. Entonces, esa marquita que se le queda a los usuarios en momentos de incumplimiento, por la razón que sea, ¿verdad? Cumple una función, cumple una razón de ser. Pero parece que esa interconexión bancaria permanece, porque desde que tú, Sardón, Prétamo, Pedro, te llaman de tres bancos más. Permanece durante cuatro años. La ley prevé que esa indicación debe de mantenerse en la sociedad de información crediticia durante cuatro años para cumplir precisamente esa función que les decía un poco, que es la forma en la que el sistema, pues, calibra. Si yo me porto mejor que otra persona, por dar una anécdota muy, un símil muy malo, pero para tratar de poner un ejemplo, es justo, ¿verdad?, que el mercado tenga algún tipo de termómetro, de indicador, de cómo, de saber cuánto me va a prestar, bajo qué términos, a qué tasa. Eso es lo que permite eso. Entonces, por eso, en algunas ocasiones, no entendemos la función, pero por eso también cumplo con compartir un poquito cuál es la lógica detrás del comportamiento asociado al historial crediticio. Dicho eso, como les comenté, la ley prevé un plazo. En cuatro años eso debe de no estar en nuestras historiales. Y en caso de ser así, pues, la ley de Avias Data, la ley de protección de datos personales, prevé un proceso para corrección que empieza en primer lugar durante las sociedades de información crediticia. Juliana, esa es mi pregunta. O sea, es que lo he visto en varios casos. O sea, siguen apareciendo ese tipo de reportes luego de los cuatro años. Y eso posibilita a la gente a poder, a poder registrar, a poder hacer nuevas transacciones. Eso no es correcto. No está bien. La ley prevé un proceso que inicia primero con las sociedades de información crediticia. El usuario debe de la anuncia. La ley prevé que las sociedades de información crediticia tienen que confirmar con las entidades de intermediación financiera esa información y deben de poner una nota de que ha sido impugnada por el usuario. Y en caso de que el usuario no consiga por esa vía administrativa, por decirlo de alguna forma, una opción, entonces tiene a su disposición un recurso, no, tiene a su disposición un recurso judicial. En este caso, la intervención del pro-usuario es un poco distinta porque esa ley especial le prevé una solución particular. Desde pro-usuario nosotros sí podemos recibir quejas y denuncias asociadas a las sociedades de información crediticia que el usuario entienda que no se está comportando. Hay que ser más duro con estos juró. Adelante, don Pedro. Igual le aprovecho la pregunta de Virgilio, que es muy buena, para señalar algo que nosotros hemos identificado y que estamos trabajando y que hemos estado dándole mucho seguimiento. Y es el tema de que en los casos en que las deudas en las entidades de intermediación financiera sean adquiridas por lo que le decimos compañía de cobro, cuando se registran en la sociedad de información crediticia, no se puede poner como fecha de crédito, como cuando el punto de partida, esa cesión. Esa es una única deuda que se queda ahí y que debe de salir a los cuatro años, independientemente de que el banco haya castigado esa deuda y se la haya cedido a una compañía de cobros. Esa práctica la hemos identificado y se ha estado trabajando en ese sentido. Si hay algún usuario que identifique que no, miren, a mí lo que me está saliendo aquí en mi historial es una deuda asociada a algo que yo tomé en un banco hace muchos años y que ya eso está en una compañía de cobro X, pero sin embargo me le están poniendo una fecha posterior, ¿verdad? Y por eso se está manteniendo en mi historial. Me pueden venir a buscar aquí a mi usuario. Adelante, Pedro. Mira, Juliana, no le queda otra preguntita por ahí a Virgilio. Mira, Juliana, hay unas entidades de intermediación financiera que no son bancos, tampoco son financieras. Se venden hacia el público como bancos pequeños, pero el manejo de esas instituciones con el tema de los intereses termina siendo más usureros que los prestamistas del 20 semanal en los barrios. ¿Ustedes tienen bajo su facultad la región, no solamente de los bancos, sino también de las financieras? No tenemos bajo nuestra competencia las financieras. La superintendencia de bancos tiene como marco legal y regulatorio la ley monetaria y financiera que identifica cuáles son las entidades de intermediación financiera y cuáles son esas entidades a las que se le permite hacer intermediación, es decir, captar dinero del público y prestarlo. En ese tenor, lo que sí hacemos de superintendencia es mucho énfasis en la educación y la información necesaria que tiene que tener el usuario para conocer cuáles son las ventajas de trabajar con entidades dentro de un sistema regulado. Porque evidentemente... Pero la superintendencia de intervenidos financieras. En el sentido... Intervenimos financieras en el sentido de que en la medida en la que se identifica una compañía, una empresa que esté haciendo intermediación financiera sin autorización, está en contra de la ley. ¿Me explico? O sea, para yo poder tomar dinero del público y prestarlo a un tercero, yo tengo que tener una autorización previa. Si hay alguien... Por así, esas dos cosas juntas, o sea, que toma prestado y presta más adelante, eso no está correcto. Y en ese sentido, la superintendencia y por lo general, y bueno, siempre en conjunto con la Fiscalía y con la Procuraduría, quien tiene la parte de investigación asociada a eso, pues persigue una violación a la ley. Ahora, puntualmente, aquí en Prousuario, nosotros, si son financieras, en el que se asumir, que es una compañía que no toma prestado del público, sino que presta capital propio, ¿verdad? Esa salvedad hay que hacerla. Independientemente del nombre que le pongamos a la compañía, pues no queda bajo nuestra competencia. Sin embargo, nosotros sí somos bien enfáticos en la importancia de que los usuarios, pues, conozcan cuáles son las ventas y desventajas de hacer negocios, porque al final eso es lo que hacemos, ¿verdad? Con compañías que se encuentren reguladas y que, en consecuencia, estén dentro de los barcos jurídicos. Tú sabes, Juliana, te hago la pregunta porque Virgilio, pregunta número dos, hacía énfasis en el historial crediticio, en la gente que se le daña el crédito. Estas financieras también tienen acceso a los buro de crédito, pero ellos se aprovechan de la vulnerabilidad de los créditos o de los créditos que están en condiciones de riesgo para el sistema financiero formal, ellos le prestan, incluso hacen financiamientos de viviendas, de carros y demás, pero bajo la premisa falsa de que ellos funcionan como bancos. Incluso los nombres que tienen son de bancos. Ustedes les voy a dejar esa tarita ahí para que investiguen. Cuando comienza la vida del préstamo, que la gente comienza a ver la estafa a la cual están siendo sometidos. Entonces, ¿a dónde van esa gente? ¿Quién los defiende? Si la super no puede intervenir allí, porque como bien tú sabes, la ley monetaria y financiera le da un mato especial a la superintendencia de bancos. Pues ahí, no te creas que esos usuarios están desamparados, esos usuarios también tienen la sombrilla del proconsumidor a los que pueden acceder, donde también nosotros estamos siempre haciendo intercambios junto con esa otra agencia. El problema es que el proconsumidor está descabezado en este momento. Sí, está sin titular, pero mantiene un cuerpo técnico que se mantiene haciendo una gran labor. El proconsumidor es prácticamente imposible operar. Juliana, mira, en el caso, finalmente... Sé que la superintendencia tomase esto como una tarea importante para orientar la ciudadanía. La gente, sobre todo la gente en la tercera edad, son engañados y estafados por... Hay un poco de casos de personas que todos sus ahorros se perdieron en una de esas financieras no reguladas. Hay varios casos. La gente no deposite ni utilice esas herramientas que son... al final van a perjudicar sus ahorros y vayan, aunque las entidades reguladas pagan menos. Ese es un tema pendiente. Ese es un tema pendiente en el país por regular, igual que lo de la cooperativa. No, las cooperativas tienen una sombrilla. No, patrón, no lo toquemos ahora. Déjamelo para después. Y la mayoría de las cooperativas se han convertido en agentes de intermediación financiera. Captan recursos y prestan recursos. Mira, Juliana, volvamos a la misión suya. Aquí hay cooperativas que tienen más dinero que muchos bancos. Y que son las dueñas de un pueblo. Que si quiebre la cooperativa, quiebre el pueblo entero. Y están por su cuenta. No es verdad que están reguladas acabadamente. Bueno, hay una institución... Hay una institución internacional que se llama Gafilá, perdón, Juliana, que le puso el ojo a las cooperativas hace aproximadamente tres años. Y tenemos que volver sobre ese tema. Juliana, repítenos, por favor, los servicios que presta, el costo que hay que pagar y las guías de acceso para estos servicios que ustedes ganan. Lo principal y más importante, invitarles a seguir nuestras redes, arroba, prousuario, rd. Nuestras vías de acceso están concentradas en la vía digital. Tenemos un correo, consultas con ese, prousuario, arroba, gov.gov.do. Nuestro portal web, que tiene un espacio de chat en línea, www.prousuario.gov.do. Y nuestras oficinas presenciales establecidas en Santo Domingo, en Unicentro Plaza y también en Santiago, en la calle Benito Juárez, esquina Juan Pablo Duarte. Ahí estamos actualmente por el estado de emergencia en horarios de ocho de la mañana a tres de la tarde, los días de semana, y los sábados de nueve a doce. Reiterarles que desde el prousuario, pues, recibimos reclamaciones, quejas y denuncias asociadas a los servicios financieros. Nuestra competencia es con los usuarios de los servicios financieros. Y, bueno, pues, nada, agradecerles muchísimo a ustedes el espacio y, pues, por invitarme en el día de hoy para conversar un poco más sobre el prousuario. Les agradezco mucho, como ustedes dicen, Ángel, les reconozco que ustedes nos envían personas y que estamos muy... Juliana, comunicas muy bien, comunicas muy bien. Y deberás estar en los medios más frecuentes. Estaremos llamándolas porque tenemos otros temas pendientes de abordar y que tú puedes... Siempre y también con gusto para atender llamadas de los usuarios. Nuestra idea es realmente, como les decía al principio, de asegurarnos que nos hacemos relevantes para... La próxima vez abrimos los teléfonos de la emisora para que... Los teléfonos. Si lo quieren abrir hoy también, yo estoy... Yo soy de guerra. Aquí se pone... No, 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 pues lo ponemos a disposición suya ahora mismo. Claro. Adelante, yo hago un par de llamaditas antes de irnos a la pausa. Pedro viene después de las cuatro. No, y si no vuelvo, venimos mañana. Yo no tengo problema con eso. Altránsito a Pedro. Yo, pues, Juliana... Los teléfonos vamos a abrir. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva 106.5 Y mejor ni medida. Preguntas. Preguntas. Señores. Yo trabajé allá. Atención a nuestro público, por favor. Si tiene alguna pregunta para Juliana Ramón. Directora de Pro Usuario en República Dominicana. Tiene una deudita. Un banco lo ha engañado. Usted tiene un... Un... Que lo pagó y no le han dado su carta de sal. Exacto. Le están cobrando de más. Le siguen cobrando. Está en el... En un buró. Mal puerto. Vamos a ver qué tiene usted. Adelante. Buenas tardes. Usted se dejó poner. Aló. Buena llamada. Adelante, Yoba. ¿Dónde está Mauri? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Adelante, sí. Hola. Yo quiero saber, yo soy una... Yo hace muchos años, hace alrededor de ocho años, o siete años, yo solicitó una tarjeta de crédito, la cual, esa tarjeta de crédito fue castigada. Y en tal momento, tardé un tiempo, pero fue pagada. Entonces, hace ya ese tiempo, y todavía se me refleja en mi crédito, como que está en penal todavía esa tarjeta. ¿Cómo me pueden ayudar? Es decir, me hace un mal crédito, me refleja un mal crédito, aún yo saldándola. Dos, siete años, adelante. Sí, ahí, esa que Ángel ya empezó a darle la respuesta, eso se enmarca mucho con la respuesta que le dábamos yo hace un tiempo, y el tema del comportamiento del historial crediticio. Y está contemplado bajo la ley que por algún en su historial crediticio, el impacto es una situación de no pago, de un compromiso con una entidad financiera. Sin embargo, el plazo que usted da de siete u ocho años, de ya haberla saldado, en teoría no justifica que eso siga generándole una marca en su historial crediticio. Lo que yo le recomiendo es acercarse al buro, que es lo primero que debemos hacer con la ley, e indicarle que eso no está correcto. Si en su caso usted identifica que se debe a la práctica que comentaba yo hace un rato, que es que el banco le vendió, le cedió su crédito a una compañía de cobro, y esa compañía de cobro registró como nueva esa deuda, generándosele entonces en vez de cuatro, los cuatro años finales de la deuda, ahora son cuatro más cuatro. Eso no está bien. Eso usted puede acercarse al usuario para lograr nuestra ayuda. Ahora, sí está dentro del tiempo que se supone que debe de estar, que son esos cuatro años, ¿verdad? Pero, ¿cómo que no? Porque usted me está diciendo que no. Primero, ya esto lo digo para la información de todos los que están escuchando y que puedan tener una situación similar. Primero vamos al buro de crédito y le decimos, esto no está correcto, confirme con la entidad por qué le está reportando eso, y esperamos la respuesta. Pero en su caso, que se han extendido los años, pues ahí sí le puedo confirmar que en ProUsuario estamos disponibles para ayudarle a entender un poquito por qué se está dando esa marca. Puede acceder a nuestro correo. La próxima llamada, excelente respuesta, contundente respuesta, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas. Adelante, buenas. Buenas, buenas. Bueno, miren, rápidamente, yo soy padre de una jovencita que ella aplicó para estudiar en Chabón, entonces aceptaron. Yo fui a buscar un crédito educativo y en el lugar donde yo trabajaba, una institución del Estado, solicitó que se me descontara el dinero por esa vía. Bueno, pues la persona que dirigía recursos humanos no lo descontó, nunca lo descontó, y a los seis meses la niña que tenía 17 años, tenía 18, apareció en el buro de crédito afectada, y yo también. ¿Qué me tienen que decir con relación a eso? Porque se le enviaron los e-mails y todo de manera recurrente y nunca lo hizo. Eso pasó. Adelante, Julián. Ok, ese es un caso muy particular, muy especial. Lo primero que me llama la atención es que estén afectados los dos créditos, tanto el suyo como su hija, porque en teoría debe de impactar única y exclusivamente a quien asumió la obligación. Entonces, al menos que usted haya sido garante, que eso es una figura importante y que tenemos que también asegurarnos desde el preusuario que informemos a los usuarios para que entiendan cuáles son las responsabilidades que asumimos cuando somos garantes, que a veces uno cree que es un favor que uno le está haciendo a una persona y no se da cuenta que está comprometiéndose en la misma medida en la que se compromete el deudor. Entonces, lo primero que tendremos que entender es, de repente, ver el préstamo, el contrato de préstamo que usted suscribió para entender por qué se pudieran estar afectando los dos historiales. Luego ahí, pues, yo le pediría que trate de entender con su entidad y con su empleador por qué no se efectuaron los pagos, porque ahí, evidentemente, tenemos que reconocer que la entidad de intermediación financiera, lo que está viendo es una situación donde alguien no le pagó. ¿Me doy a entender? Entonces, en su caso, realmente, tendríamos que entender un poco por qué esos pagos, a pesar de su instrucción, no se dieron. Ver, entonces, si es posible que usted se ponga al día y que con ese saldo, nosotros, desde preusuario, mediar para tratar de que las entidades, pues, pausen ese reporte que están haciendo a las entidades de intermediación crediticia. Pero ahí usted tiene que hablar, ver su contrato para entender un poco quiénes eran los dos que se obligaban y también tener una conversación con su empleador para entender por qué los pagos no se formalizaron a la entidad de intermediación financiera a pesar de su instrucción. Una última llamadita. Buenas. 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 Sabatino. Adelante. Sí. Oye, están humillando a nosotros las personas con discapacidad ciega y a los envejecientes, el plan social. De antes de la funda traían harina, aceite. Patrón, patrón, ahorita hablamos de ese tema, por favor. Patrón, ahora estamos en bancos. Ahora estamos en una asistencia a personas con algún tipo de problema de su crédito o de problema con una entidad de intermediación financiera. La próxima llamada para cerrar este capítulo, despedir a Yuliana Ramón, gran expositora que hemos tenido la tarde de hoy. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Primero felicitar a Yuliana. Primero felicitar a Yuliana. Por favor, Virgenio, está en peligro. Por favor, antes. Sí. Me gustaría saber cuál fue la postura de la entidad que Yuliana pertenece a principio de la pandemia cuando las entidades bancarias tomaron de manera, vamos a decir, abrupta la medida de suspender la cuota de los préstamos hipotecarios y luego extenderla al final del préstamo y aumentando más los intereses, aumentando más el capital. O sea, una barbaria. Hasta para los mismos. No se aclaró bien ese tema y terminó la gente malograda. Me gustaría saber la opinión y la posición que asumió su entidad en caso a eso. Pues yo fui uno de los que fue hasta la superintendencia tres veces y no respondieron. Ni la entidad bancaria dieron respuestas responsables. Tuve que saldar el préstamo y ellos asumir la penalidad. O sea, ponerlo en bandeja de plata porque no podían hacer otra cosa porque sabían que estaban haciéndolo mal. Me gustaría saber la posición que ellos tomaron en este momento. Muchísimas gracias por esa pregunta. Sin duda, uno de los impactos que hemos tenido con mayor incidencia desde que inició esta gestión han sido casos relacionados al tratamiento de lo que se le denominó la gracia o esos meses de flexibilización que operaron entre abril, mayo y junio del año pasado dentro del contexto de la pandemia. Ahí debemos reconocer que tanto por parte de la superintendencia de bancos como por parte de las entidades de intermediación financiera pudo haber habido mejor comunicación, más claridad hacia el tratamiento de cómo iban a impactar eso a futuro a los usuarios en el tratamiento de sus facilidades crediticias. Ahí me permito señalarle a ese usuario que una de las primeras tareas que asumimos desde que inició la gestión fue a través de la circular 023 dictada en agosto del año pasado. Nosotros básicamente nos acogimos ahí a disipar las dudas asociadas al tratamiento de las flexibilizaciones que operaron por las entidades y a decir cuáles eran las prácticas que no eran posibles. Y en ese tenor me permito resaltar que no era posible capitalizar intereses u otras comisiones o cargos asociados a los préstamos y sumarlo a las cuotas de capital pendiente. Y las entidades que fueron muy pocas que identificamos que estaban haciendo algo así se le ha estado dando seguimiento para que corrijan esa solución. Ahora bien, de cara a qué está haciendo la superintendencia, cuál es la posición de la superintendencia y qué recurso tiene abierto el usuario. Me permito recordarle al usuario, informarle también a los que no conocen la información que aquel usuario que no externó su consentimiento, que no de manera vocal, firme y le dijo a la entidad que estaba de acuerdo con que le aplicaran ese tratamiento, que le dejaran de pagar esas tres cuotas, y ese usuario que está en disposición de pagar esas tres cuotas junto con los intereses que correspondan, puede hacerlo y solicitarle a la entidad que le revierta el tratamiento a su plan de pago original. Aquí tenemos que entender que por una circunstancia quizás novedosa, distinta, difícil, las entidades hicieron un tratamiento generalizado, no se contó con el, no había forma práctica de generar y traer todos los consentimientos de los usuarios, pero en la medida en la que el usuario dice, yo no me acogía esa gracia, a mí no me interesa, aquí están tus tres cuotas, eso sí, tenemos que pagarla porque ese dinero, a pesar de que en la comunicación se pudo haber generado una expectativa distinta, tenemos que estar claros de que no era que no se iba a pagar o que no era que durante ese periodo las facilidades no generaban intereses. Esa parte es clave. Lo que pasa es que no se aclaró bastante, solo Pedro fue el único que insistió en decirle a la gente desde aquí, miren señores, tú hay que pagarlo, si usted puede pagarlo ahora para que no deje su pago después. Evidentemente, Alejandro Fernández W también desde sus redes en ese momento, evidentemente, en práctica privada lo advirtió y sabíamos de entrada que desde esta gestión íbamos a tener que atacar esta situación y es lo que hemos hecho. En ese sentido, me permito recordar a los usuarios, si usted no se acogió a la gracia y está en disposición de pagar esas tres cuotas, puede acercarse a su entidad de intermediación financiera, decirle, aquí están sus tres cuotas, yo quiero mi préstamo tal y como estaba desde el día uno. La entidad está en conocimiento de las disposiciones que han sido dictadas por la superintendencia en ese tenor y debe de revertirlo. De más está decir que también aquí en ProUsuario estamos a disposición de todos los usuarios que tengan alguna confusión sobre cómo operó esa gracia y cómo les impacta, porque de repente alguien puede decir, ok, yo no me acogí, pero me convino haberme quedado con esa liquidez durante esos tres meses de incertidumbre. Entonces, nada, yo voy a usar ese dinero. Ahora tengo que entender que lo que me está cobrando hace sentido. Aquí en ProUsuario también le podemos ayudar a entender esa nueva tabla de amortización porque eso también es una posibilidad válida. Gracias, Juliana. Esperamos tenerte pronto en esta escena y si no, de manera particular. Con muchísimo gusto, estamos para servir. Gracias, Juliana. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Feliz tarde.